Muy buenas, che, soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. Venimos con una serie impresionante de vídeos acerca de Feng Shui en mi nuevo apartamento. Estoy con Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Y bueno, estamos haciendo acá una cantidad de información les estamos dando y llegamos a la última habitación de la casa. Ustedes tienen un montón de vídeos antes para consultar en una lista de reproducción que les dejo en el vértice superior derecho de la pantalla y en el izquierdo tienen unas flechitas. Con eso van a poder mover la pantalla para poder acompañarnos a través de esta cámara 360. Si tienen el móvil, mueven el móvil. Si tienen gafas de realidad virtual, nos acompañan como si estuviesen al lado nuestro. Así que, como nos pueden acompañar, ya les dejamos que ellos manejen la cámara y nosotros les contamos que estamos en la última habitación de la casa que aquí corresponde, según el mapa que estuvimos hablando. Esta habitación, según la distribución de las nueve áreas de la vida de la persona y según la orientación, según entra la energía por la puerta, no utilizamos ni brújula ni punto cartilidad, sino al fondo a la derecha va a estar siempre relaciones y al fondo a la izquierda, siempre prosperidad y a partir de ahí vamos sacando las nueve zonas. Esta es el extremo derecho y entonces corresponde al área de las relaciones. Esta es la zona del amor y de la pareja. Y hay una cosa que tenemos en Pensuí, que es ajustar la función que se realiza en la habitación con el área de la vida según el bagua. Entonces, si esta es la del amor y el matrimonio, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Vale? ¿Qué es lo que nos encontramos? ¿Qué hay? Pues ahora no hay cama. Estuve durmiendo acá hasta hace dos días. Pero básicamente esta habitación la pensé para meditar, para estar tranquilo, relajado, para un poco, bueno, una sala de estar, ¿no? Una sala de poder encontrarme a mí mismo, que fue una cosa que empecé a trabajar con la pandemia. Vale. Bueno, si tiene que ver con la zona, con el amor y te gusta lo de trabajarte a ti mismo, lo que va a significar es que, gracias a la función que le has dado, que es la dictación, la introspección, es que vas a buscar dentro de ti y estás como buscando a nivel subconsciente, no lo has hecho de forma voluntaria porque no sabías nada de censui, el cómo recuperar el amor hacia ti, cómo explorar desde la introspección el amor propio, la autoestimación de tu persona, porque a veces las palabras están tan usadas en desarrollo personal que pierden fuerza. Y si las desglosamos y separamos es como, ah, mi autoestimo, mi autoquiero, ¿no? Cuánto me gusto, cómo es mi estilo de amar, qué cosas permito que me digan qué es la forma de otros que me amen. Bueno, estás ahí probablemente sembrando grandes descubrimientos. Vale, pero a nivel de la función, lo que nosotros siempre buscamos en la zona de relación es este, el dormitorio. Porque el dormitorio día 2, que trompan ahí las personas, hace que la pareja sea más sólida. Entonces, de pronto, cuando encontramos esto, puede ser que una persona momentáneamente quiera hacer esa introspección y amar más su parte espiritual, puede ser que la acabe de escudir y está como fascinado, como niño con zapatos nuevos. Entonces, tiene un sentido que sea así durante un tiempo. Lo que sucede es que más de un año o unos meses empezaríamos a ver que no nos interesa tanto el tema del amor de pareja, el amor carnal, el amor físico, y nos iríamos más a un amor metafísico, a un amor espiritual. Por el mundo en general, por mi fe, etcétera, etcétera. Entonces, la gente que te conoce diría, ostris, desde que te has cambiado, resulta que estás más espiritual y no estás pensando tanto en conocer a una persona y tener una pareja estable, o lidar mucho. Es como que estás más interesado en ti. Claro. Entonces, esto está bien si es lo que quiero en este periodo de mi vida, a los 31, a los 40, estoy en ese periodo. Pero si yo realmente uno de mis sueños es encontrar una pareja de igual a igual, una relación consciente, de amar y ser amado con salud, con plenitud, esto no te lo va a acercar. Esto es importante que lo sepamos. Entonces, muchas veces, la persona cuando toma conciencia de eso y ve qué similitud tiene con lo que está viviendo, dice, ah, pues me va bien en este momento de mi vida, se queda. O, vale, pongo la oreja, estoy atento, y cuando esto ya no me deje de agarrar porque es un ciclo que estoy viviendo, tal vez me apetezca poner aquí una cama, dormir yo, invitar aquí a alguien a compartir, no sé, es el concepto del amor. Lo decoro ya con el amor para que vaya entrando, lo voy equilibrando. Es decir, hay lo que hay, pero ¿cómo lo podemos mejorar? Bueno, pues, si queremos una relación de a dos, ¿qué objetos de decoración o cuadros de arte pondrías que simbolizaran el amor de dos igual? Pues, muchas preguntas me estás haciendo, ¿eh? Yo supongo que una foto de París podría ser, por ejemplo. La ciudad del amor, ¡guau! ¿Y qué habría en esa fotografía de París? Porque yo eres un viajero, y a lo mejor estás mandando el mensaje de hoy quieres ir a París, no de encontrar el amor. Claro, claro. Por eso la concreción, y ver que más allá de los símbolos personales que tenemos en el inconsciente, tenemos que analizar el símbolo general. Mira, me alegro, no se te ha ocurrido eso porque todo lo estás adivinando, y esto me ha permitido el poder ser más precisa. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué cuadros o símbolos de dos iguales de una relación similar, de respeto, de igualdad, de nos apoyamos mutuamente, podrían simbolizar eso? Si no lo sabes, no pasa nada, no tenemos que tener la respuesta. Claro, pues... ¿Te lo puedo decir? A ver, dime, me agarraste ahí y... Bien, mira, por ejemplo, todos los objetos que sean iguales y que tengan que ver con el amor. Dos corazones, dos personas, una pareja que se está armando, dos cojines en un tono cálido amoroso, dos sillas. Si es el dormitorio, la cama con dos mesitas, con dos alfombras. Dos, dos, dos. Número cuatro. Tres, en un almar dejas, ¿no? Les lío. Multitud. Y a veces ponemos dos cintos cojines, a veces ponemos los de pie, a veces el cuadro es un tríptico, o al ser un dúo está partido, relaciones partidas. Estás claro que le gusta poner, por ejemplo, la rosa cortada en un cuadro. ¿Y qué hemos dicho de las flores secas? En un tríptico. Y la gente que guarda las rosas secas, que hemos dicho de las plantas secas, ya no tienen vida, no tienen chile, entonces, ¿qué están haciendo? Pasar la información del revés, contraria. Entonces, todo lo que refleje amor, símbolo de dos, dos iguales, tonos cálidos y amorosos, texturas blandas, aconchadas, nos va bien. Para la cama, todo lo que dijimos en el vídeo anterior, ¿no? Sí. De los colores y... Y este...